Como la lluvia llena los estanques Como el sol que calienta al instante Como el rocío que cae a su tiempo Bañando el paisaje que Dios creó Como la flor que nace con su aroma Como la miel que destila dulzura Como la nieve que muy blanca es Así es mi Jesús Repartiendo su amor Repartiendo su amor Repartiendo su amor Como es la vida de un pecador Toda hermosura se convierte en horror No tiene esperanza pues su vida está muerta Desilusionado y lleno de tinieblas Necesita el perdón De mi Jesús De mi Jesús De mi Jesús Como la flor que nace con su aroma Como la miel que destila dulzura Como la nieve que muy blanca es Así es mi Jesús Repartiendo su amor Repartiendo su amor Repartiendo su amor Repartiendo su amor Como es la vida de un pecador Toda hermosura se convierte en horror Toda hermosura se convierte en horror Necesita el perdón De mi Jesús 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 De mi Jesús